Música 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 Atlántico con el Pacífico precisamente Hoy vamos a conocer como se construyó el canal de Panamá Música Había una vez, hace millones de años, un camino en la selva tropical Un camino entre el mar del norte y el mar del sur Que un día se convirtió en canal Música Pero volvamos atrás en el tiempo Música En 1513 Y durante la conquista española a América Los indígenas de la zona Condujeron a Vasco Núñez de Balboa Por aquel camino Justo hasta el mar del sur Fue la primera vez que un europeo Divisó el océano Pacífico Las ventajas de establecer una ruta de tránsito por el Istmo de Panamá Resaltaron de inmediato Y en las costas de Panamá Se levantó la primera ciudad del continente americano En aguas del Pacífico Con el paso del tiempo El camino se convirtió en una ruta dorada Entre 1531 y 1660 De todo el oro que ingresó a España Procedente del Nuevo Mundo El 60% cruzó por el Istmo de Panamá En 1821 Panamá se independizó de España Y siguiendo el liderazgo Y la visión del libertador Simón Bolívar Decidió unirse voluntariamente a la Gran Colombia Durante la fiebre del oro de 1848 El camino fue el paso obligado De aquellos que se movilizaron hacia California En busca de fortuna Ante el potencial económico y estratégico De la ruta a escala mundial Y luego de establecer para ello Un convenio con Colombia Francia emprendió en 1880 La construcción de un canal a nivel por Panamá El legendario constructor del canal de Suez Ferdinand de Lesseps Inició la empresa de unir el Mar del Norte Con el Mar del Sur Es decir, los océanos Atlántico y Pacífico Tras 20 años de arduo trabajo De luchar contra un clima inhóspito Y una selva indoblegable Contra las enfermedades Y los problemas financieros Los franceses abandonaron su titánica obra El 3 de noviembre de 1903 Panamá declaró su separación de Colombia Y 15 días después Firmó un tratado con los Estados Unidos Para la construcción de un canal interoceánico Más de 45 mil hombres y mujeres En su mayoría procedente de las Antillas Levantaron durante 10 años Una obra de dimensiones colosales Y el 15 de agosto de 1914 Se inauguró el Canal de Panamá Coronando así el empeño de tantos años Por unir el Océano Atlántico y el Pacífico Entonces el camino se convirtió en un canal A partir de 1914 Estados Unidos operó y administró el canal A la vez que ejercía gobierno Sobre las áreas inmediatas a la vía interoceánica Sin embargo Los panameños Desde el momento mismo de la suscripción Del acuerdo de 1903 Exigieron el reconocimiento de su soberanía Sobre la totalidad del territorio de la República El punto más crítico Entre las relaciones de ambas naciones Ocurrió el 9 de enero de 1964 Cuando estudiantes panameños Izaron la bandera En la zona bajo jurisdicción norteamericana Este hecho Generó disturbios Que dejaron un saldo trágico Entre los panameños Finalmente En 1977 Se firmaron los tratados Torrijos Carter Que reconocieron la soberanía de Panamá Y fijaron la transferencia De la administración de la vía interoceánica A manos panameñas A partir del 31 de diciembre De 1999 Tiene un ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina